Vamos a aprovechar el día del Patrimonio Cultural para subirnos a los buses de Alsacia y arriba del bus vamos a hacer una lectura poética con los pasajeros. Los bicis del mundo moderno, el automóvil y el cine sonoro. Las discriminaciones raciales, el exterminio de las pieles rojas, los trucos de alta blanca, la catástrofe de los ancianos, el comercio clandestino de blancas realizado por sodomitas internacionales, el autobombo y la gula, las pompas fúnebres, el abuso de estupefacientes y de la filosofía. Como queda demostrado, el mundo moderno se compone de flores artificiales que se cultivan en una campana de vidrio parecidas a la muerte. La tierra se recupera en un millón de años. Somos nosotros los que la desaparecemos. A los amantes de las bellezas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar el nombre de algunas cosas. Mi posición en el estampo... El poeta no cumple su palabra, sino cambia el nombre de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame a mis hijos. El de las botas de cuarentena, leguas, vuelo la noche larga. Todo el poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide al propio Dios, hay que cambiarle nombre, que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. La economía para la derecha. La política para la democracia cristiana. Y la cultura para la cultura para la cultura. Y la cultura para la cultura para la cultura. Montaña rusa. Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Muchos se hablan de derechos humanos. Poco, casi nada de deberes humanos. Tener deberes humanos, respetar los derechos humanos.